Personal de la SIJIN, el CTI y el Ejército Nacional en la madrugada de este jueves ejecutó una operación en contra del Clan del Golfo, con afectación especial en los municipios de Valledupar, La Jagua de Ibirico, Becerril, El Paso y Chiriguana Cesar, en donde de manera preliminar se incautó tres armas de fuego, dos granadas, 25 cartuchos, 7.62, tres radios de comunicación y la suma de más de un millón de pesos. Con la ejecución de la presente operación se logró el esclarecimiento de 15 homicidios cometidos por los hoy capturados durante el presente año en el Cesar. Dentro de estos se encuentra un triple asesinato registrado el 29 de julio del año en curso en La Jagua de Ibirico. Los capturados venían cometiendo extorsiones a comerciantes y transportadores de los municipios del Corredor Minero del Cesar, así como de igual forma ejercían el control de la venta del microtráfico en estas jurisdicciones. Bien, buenos días. La Dirección Seccional Cesar de la Fiscalía General de la Nación se permite anunciar un importante resultado operacional que se adelantó en el día de hoy contra la estructura Francisco José Morelo Peñate Jascrita al Clan del Golfo y que viene actuando en el departamento del Cesar. Hoy en la madrugada precisamente personal de la Sijín de la Policía del Ejército Nacional de Colombia y del CTI de la Fiscalía ejecutaron una operación en contra del Clan del Golfo y que tiene injerencia en los municipios de Valledupar, La Jagua de Ibirico, Becerril, El Paso y Chiriguaná. Fruto de esta tan importante operación se dio con la captura de 20 personas, 13 de ellas por orden judicial y 7 capturados en situación de flagrancia. Igualmente obtuvimos la incautación de varias armas de fuego, de dos granadas de fragmentación, de munición en abundancia, de radios de comunicación y también de dinero en efectivo. Vale destacar que este resultado operacional se da luego de la ejecución de 41 diligencias de registro de llanamiento ordenado por un fiscal de la seccional en la que participaron alrededor de 600 hombres de la fuerza pública. Con la ejecución de la presente operación se logra el esclarecimiento de 15 homicidios cometidos por los hoy capturados durante el presente año en el departamento del Cesar, entre los que se cuenta el que tuvo como víctima a tres jóvenes en el municipio de La Jagua de Ibirico. Debo indicar también que estos capturados venían cometiendo extorsiones a comerciantes y transportadorias de los municipios del corredor minero, así como de igual forma ejercían el control de la venta de sustancias alucinógenas en esos municipios ya destacados. En las próximas horas todos estos capturados serán presentados ante un juez de control de garantía para imputarle los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado y tráfico de estupefacientes. Igualmente buscaremos imposición de medidas de aseguramiento. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.